24 documentales, miradas diversas, cada región cuenta sus historias, un recorrido por la Argentina, un renacer audiovisual. Para los aztecas, el perro representaba un guardián y aliado hasta el más allá, que acompañaba a sus amos aún después de la muerte. Los hindúes festejan el Kukur Tear, festival que festeja la existencia de un animal que consideran sagrado. ¿Qué verán estos fieles compañeros de nosotros? ¿Qué dirán o qué dirían si pudiesen hablar? ¿Qué historias humanas habrá en el mundo canino? Una verdadera radiografía social a través de los ojos de estos inesperados protagonistas. Desde la mirada de los perros cubrimos pequeñas historias del hábitat santiagueño para conocer a personas que dedican su vida, su pasión y su amor a estos queridos caninos. Lo dejo viendo. Vida de Perros.